El programa es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 Continuamos amigos en nuestra conversación con el diputado Teobro Campos, diputados de la Agrupación Política Avanzada Progresista, diputados de la Asamblea Nacional. Estamos hablando del tema de sentarse o no sentarse, del documento de convivencia con la dictadura o no, de que hay un partido que tiene un documento y tiene otro. Tú estabas por preguntar algo cuando nos fuimos a la mesa. Lo que quería preguntarle era que si están dentro de la mesa cada partido político redactando su propia propuesta de ese supuesto diálogo, significa que ustedes siguen dentro de la mesa. Es decir, no se van a apartar de la mesa, porque como en las declaraciones decían que no se iban a detener a pesar de la mesa, ¿siguen en la mesa o no siguen en la mesa? No, pero yo creo que esa interpretación que tú le estabas dando es equivocada. Nosotros siempre estamos en la mesa, vamos a seguir en la mesa. Ok. Y dentro de la mesa cada quien tiene su opinión y es respetable. Lo importante aquí es que no vaya a salir un documento, que lo esgrima un partido y porque el partido es más grande, entonces la propuesta que va, como diríamos, va a estar por encima del resto de las propuestas. Aquí cada partido tiene su opinión y de eso se trata. Y que todavía esa reunión no se ha dado. Y normalmente lo que estamos haciendo aquí es que no se dan las reuniones y al final llega el partido más grande y dice, ah, mire, ¿sabe qué? Como no se dio la reunión, entonces esta es la propuesta. Y entonces salen voces disidentes y después dicen, no, lo que pasa es que usted se quiere salir a la mesa. No, lo que pasa es que usted está en contra de la propuesta de la mesa de unidad. Entonces son realidades que están ocurriendo y que solamente se resuelven con diálogos dentro de la mesa para después ir a un excelente diálogo en la otra mesa. Bien. Pero nosotros lo que reclamamos ahí, y no solamente avanzada progresista, gran cantidad de partidos, estamos de acuerdo con eso y también un gran número de diputados en las reuniones que hemos adelantado. Diputado, usted decía hace un minuto que la plenaria de la Asamblea Nacional, la mayoría de la mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, había decidido la desincorporación de los diputados del Amazonas y entonces eso le daba uniformidad, le daba solidez a esa decisión, porque la tomaron todos, pero usted desdeñaba del abandono del cargo que también fue aprobado por la gran mayoría, salvo avanzada progresista. Entonces, si las cosas en democracia se deciden con la mayoría y de los 109, 106 diputados decidieron declarar a Maduro en abandono del cargo, ¿por qué los diputados de avanzada progresista no se pliegan a lo que dice la mayoría? No un partidito ni dos, la mayoría. No, porque en este caso ya se trata de salirnos del camino constitucional y ya en ese caso no corresponde. O sea, están fuera de la constitución los diputados que declararon el abandono del cargo están fuera de la constitución. Esa interpretación, para nuestro entender, es forzar, es una interpretación forzada de la constitución. Es más, te voy a decir, es una oferta engañosa, porque también se ofreció, no, nosotros declaramos el abandono del cargo y en 30 días el presidente Maduro sale. Yo te agradecería que dentro de 30 días me llames a ver si el presidente Maduro está o no está. Eso es lo que causa desmovilización entre la gente. Eso es lo que causa desmovilización. Y cuando uno le dice a la gente la verdad... Allí tiene usted un punto, porque todavía uno se pregunta cómo la oposición va a obligar a Nicolás Maduro a abandonar el cargo, ¿no? Ahí tiene usted un punto, le doy ese punto. Sin embargo, el tema del diálogo, al sentarse a dialogar con el gobierno el año pasado, las elecciones se olvidaron en ese papel y en esas conversaciones. Las elecciones a las que se le había apostado, esas mismas elecciones a las que el pueblo venezolano le había de alguna manera colocado toda la esperanza de ese cambio. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿cuáles son los puntos para avanzada progresista no negociables en ese documento que están preparando? Es decir, ¿qué es lo que le van a exigir al gobierno cuando se sienten allí? ¿Cuáles son los puntos que no se negocian para usted? Mira, dentro de la mesa en la unidad, nosotros hemos coincidido en varios puntos. Cuatro puntos, básicamente. El primero, las condiciones críticas que están viviendo los venezolanos. El hambre, las medicinas, la inseguridad, la parte de servicios básicos, la inflación, la pérdida de calidad de vida. Segundo punto, los presos políticos. Tercer punto, cronograma electoral, elecciones regionales y municipales. Y cuarto punto, el reconocimiento de las instituciones. Estos son los puntos que nosotros hemos acordado en la mesa de la unidad y es lo que vamos a llevar a exigir en la mesa de diálogo que se cumpla. Ahora, ¿usted cree, diputado, usted cree y estos excompañeritos del gobernador Falcón van a cumplir, no le cumplieron a la mesa de la unidad cuando se sentaron la primera vez. Liberaron a cuatro, mientras liberaban a cuatro metían preso a diez. Es decir, ¿usted cree que con este gobierno, con este régimen, con esta dictadura se puede negociar y creer lo que diga? ¿Usted cree que Nicolás Maduro es un hombre serio? ¿Usted cree que el chavismo ha sido un movimiento serio, aunque ustedes vengan de allá? Fíjate, yo sé que tú hablas eso y lo dices, y lo dices irónicamente. No, 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 no. Yo no voy a creer esas tentaciones. Lo digo francamente. Yo no voy a creer esas tentaciones. Ok. Irónicamente y en esas tentaciones. Yo creo que es una, ¿cómo se llama? Una entrevista seria. Fíjate, nos depende de la estrategia de nosotros. Depende de eso. Del trabajo que nosotros hagamos, que vayamos organizados, que vayamos con propuestas serias, que vayamos con un cronograma, que vayamos organizados, que no salgan por pretensiones de protagonismo a jugar adelantado. Yo creo que si vamos con esa propuesta, vamos bien organizados, nosotros vamos a obtener buenos resultados del diálogo. Entonces, eso depende de nosotros. Vamos a luchar por eso y nosotros esperamos que vayamos bien organizados, con las exigencias bien claras, con unos puntos bien definidos, que no divaguemos y yo creo que con eso vamos a obtener buenos resultados. Diputado, ¿usted cree que con 27 mil muertos al año, 27 mil muertos al año, María Corina Machado nos decía que desde que ella había propuesto el tema de la salida, bueno, ella, Leopoldo López, Antonio Ledesma, había propuesto el tema de la salida, que era una movilización de calle, de alguna manera convidando al país a quedarse allí hasta que Nicolás Maduro se fuera del poder. Ella dice, si la nación se hubiera permitido cambiar en ese instante, nos habríamos ahorrado 100 mil muertos, son 100 mil diputados, 100 mil. Entonces, usted está proponiendo elecciones regionales, elecciones municipales, pero con un gobierno que ha permitido y además también cometido, por complicidad, por omisión por lo que sea, o por autoría. Muchos de esos asesinatos, usted está planteando que se hagan elecciones regionales y municipales, pero sin cambiar el gobierno central. Es decir, en dos años tenemos que 100 mil muertos más, de aquí al 2018, 2019. Vamos a hacer las elecciones regionales, las municipales y 100 mil muertos más hasta que se vaya Nicolás Maduro. ¿Y qué propones tú para la presidencia? No, yo no soy política. Ojalá, mire, yo soy periodista. Para eso le estoy preguntando a usted, porque usted es el político. Yo no me metí a política. Yo estudié periodismo. Si yo hubiera querido ser política para encontrar soluciones para mi país en ese campo, hubiera estudiado ciencias políticas o me hubiera dedicado al servicio público, gestión pública. Pero soy periodista y le estoy preguntando a usted qué es el político. Sí, pero tú me estás preguntando algo de elecciones presidenciales que no corresponden. Entonces eso tiene que ser producto de un buen manejo de la mesa de diálogo, porque el resto no hay otros caminos constitucionales, lo que está establecido hasta el momento. Hablando de constitución, mi querido diputado, hablando de constitución, existe un artículo en la Constitución, que es el artículo 350, que lo inventó Hugo Chávez para justificar el alzamiento y el asesinato de una cantidad de personas el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y ese artículo 350 hoy es absolutamente válido. Y hay otro artículo que habla que todo venezolano, investido o no de autoridad, desconocerá a un régimen que ha socavado los derechos humanos y ha incumplido la presente Constitución. Es decir, no hace falta que esas elecciones estén programadas, porque si es por programar, como este régimen sabe que las puede perder todas las que se hagan, no va a hacer elecciones, a menos que el señor Jerry Falcón y avanzada progresista sepa algo que el resto del país no sepa. Y si lo sabe, debería contárnoslo a los venezolanos para que todos estemos más tranquilos. Bueno, primero quedó pendiente otra pregunta que hizo Carla relacionado con ir a la calle y quedarse en la calle hasta que el presidente no se vaya, hasta que Maduro no se vaya. Bueno, pero es que nadie ha obstaculizado eso. Yo creo que las personas que estén a favor de eso lo pueden hacer en cualquier momento. Y en caso del 350 y en caso de los otros artículos que tú estás mencionando, bueno, los que están, los que los invocan, bueno, que lo hagan, que lo hagan por su lado. Nosotros creemos, nosotros creemos que hay que cumplir con lo que está establecido en la Constitución y de ahí nos vamos a salir y estamos poniendo como alternativa presentarnos en la mesa del diálogo, pero con una buena estrategia, con una buena programación y con unos buenos objetivos definidos para que tenga éxito esa mesa de diálogo. Diputado, lo que pasa es que eso que usted escribe como una buena estrategia, insisto, deja a Nicolás Maduro allí dos años más por lo menos, con la suma de 100.000 muertos más, probablemente. O quizás me quedo corta, yo le vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con esos 100.000 muertos? Que no son números, que son gente, que son venezolanos, que se van a morir en los próximos dos años por la violencia que no va a controlar Nicolás Maduro. Y mientras él esté en el poder, el AMPA desatada, los grupos civiles armados, todo eso, la guerrilla, el narcotráfico, todos esos flagelos que azotan a los venezolanos van a estar allí pululando en la sociedad libremente con el actuar y con el permiso del Ejecutivo Nacional. Por favor, dígame, ¿cómo va a evitar usted esos 100.000 muertos al dejar allí a Nicolás Maduro dos años más? Fíjate que habla, si tú me estás preguntando, si yo voy a asumir los caminos de la violencia, voy a promover un golpe de Estado, voy a promover una desobediencia civil violenta y eso, no, eso nosotros no lo vamos a promover desde Avanzada Progresista. Hay unos caminos que nosotros debimos recorrer, fíjate, nosotros a principio de año propusimos varias alternativas en marzo. Vamos a caminar, está bien, vamos a caminar el revocatorio, pero también vamos a impulsar las regionales, pero también si necesitamos unos cambios, vamos a impulsar las enmiendas, pero también a la par vamos a impulsar el diálogo y también vamos a impulsar la presión de calle. Pero al final nos decidimos por uno solo, que fue el revocatorio, y al terminar el año no tuvimos regionales. Fracasó el diálogo porque no nos preparamos para ello. La gente se desanimó y se articuló la calle y no hicimos ninguna enmienda que pudiese garantizar la gobernabilidad acá. Entonces, bueno, sobre esa experiencia, sobre esos errores que cometimos, bueno, vamos a trabajar en función de eso, vamos a volvernos a montar una propuesta de enmienda, una propuesta de diálogo, una propuesta de elecciones, de cronograma electoral, y una propuesta de calle donde exijamos al gobierno nacional rectificar en todas las medidas que se están cometiendo. Y no solamente lo que tú te refieres a las muertes por violencia, sino que mucha gente está muriendo por falta de medicina, mucha gente está muriendo porque falta comida. Y esas son las propuestas que nosotros hacemos y la exigencia que nosotros hacemos desde cada una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Y por eso nos cierran el camino, pero vamos a seguir nosotros este año haciendo las inspecciones, así nos tranquen, así nos amenazan. Fíjate, cada vez que sale una comisión acá de la Asamblea Nacional, bueno, nos tiran los colectivos y son situaciones muy violentas. Yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos. Yo semanalmente voy frente al CEDIN y me apuntan y me amenazan y me sacan y me cierran puertas. Y sin embargo yo voy a reclamar los derechos de los presos políticos y los presos que también están ahí. Ahí en el CEDIN recientemente murieron dos personas y también tenemos a los policías de Chacao, pero también existe el retardo procesal. Nosotros ayer fuimos a San Juan de los Morros y vivimos y sesionamos en un alcabal de la Guardia Nacional que se llama Tierra Blanca. Y de ahí nos llamaron unas mujeres que están detenidas en un cuartito adyacentes al puesto de la Guardia Nacional que tienen hasta año y medio presas ahí en un cuartico. Entonces son distintas situaciones que nosotros tenemos que ir trabajando y con la mejor disposición de corregirlas, denunciarlas. Y bueno, estamos siendo presas de mucha amenaza. Nos están amenazando hasta quitarnos la inmunidad parlamentaria. De todas maneras, el gobierno sabe que nosotros vamos a seguir presionando. Ayer nos tiraron los colectivos agresivos, nos trancaron la vía. Duramos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para llegar a San Juan de los Morros y sin embargo llegamos. Y vamos a seguir aquí en Venezuela haciendo todo lo que sea necesario para denunciar, para corregir y siempre buscando el entendimiento de todos los venezolanos, buscando los entendimientos de la Mesa de la Unidad. ¿Qué es nuestro objetivo? Seguimos en la Mesa de la Unidad. En la Mesa de la Unidad debatimos mucho porque cada quien tiene una posición distinta. Y eso es lo sano. Igualmente nosotros estamos denunciando algunas maniobras que está tratando de hacer en cuanto a la validación de los partidos. Bueno, para retrasar el cronograma electoral, nosotros hemos denunciado que esta validación de partidos tiene que ser lo más flexible posible porque si hay la validación de partidos, muchos partidos van a desaparecer. Y el CNE y el Estado venezolano deben garantizar la diversidad de ideología porque así somos los venezolanos. Cada quien piensa distinto. Mira, yo puedo ser morocho con mi hermano, pero él pensará de una forma y yo de otra. Así que hay que garantizar la diversidad de ideología. Y esos son muchos temas que nosotros tenemos que ir tratando, tenemos que ir debatiendo y tenemos que irlo llevando con mucho cuidado. Diputado, fíjese que quería hacerle, y le robé el tiempo a mi compañero porque, quería hacerle una aclaratoria. Cuando nosotros tenemos esta conversación así, de alguna manera con este entusiasmo que nos genera la búsqueda de una solución en el corto plazo para nuestro país, no queremos que lo interprete como una agresión hacia usted, es como el propio ejercicio de la democracia. Y nosotros entendemos perfectamente que estamos lejos y que ustedes son los que están allí, con la pistola en la cabeza, con las amenazas del SEBIN, con la amenaza de ser despojados de su inmunidad parlamentaria, con la amenaza de poder perder la vida a manos de un malandro. Nosotros entendemos perfectamente eso, pero nos preocupamos mucho, mucho, por cada día en el que se pierden 70 vidas en Venezuela. Sentimos que cada día que pasa, estando el país en manos de estos opresores, se van, se nos van los venezolanos. No es que estamos perdiendo tiempo, es que estamos perdiendo compatriotas, estamos perdiendo seres humanos que tienen nombre, que no son una cifra esa inmensa de los 100 mil, de los 250 mil. Tienen un papá, una mamá, una esposa, unos hijos. Y eso nos preocupa, nos preocupa la cantidad de cadáveres en la morgue, nos preocupa que los venezolanos sientan que no tienen futuro, que mueran porque no encuentran ni siquiera una pastilla para el dolor de cabeza. Queremos que entiendan que el agite, que el fuego que transmiten nuestras palabras es solo amor, amor y preocupación por Venezuela. Y que además, como creemos en esa disidencia, aunque no compartamos muchos de sus puntos de vista, nos encanta que participe en este programa y nos encantará tenerlo otra vez. No, Carla, fíjate, y lo importante es que aceptemos la diversidad, porque vendrá un nuevo gobierno y eso tenemos que construirlo, lo que nosotros llamamos el gobierno de unidad nacional, donde todos vamos a ser valiosos y no podemos discriminar a nadie. Entonces hay que aceptar la diversidad y saber que todos somos. A pesar que la gente haya militado en un partido, que haya sido chavita, lo que sea, si esa persona es valiosa en ese ministerio, eso hay que dejarla porque le va a aportar al país. Y eso es lo que tenemos que estar claros. Mal pudiésemos nosotros, luego de ser perseguidos, convertirnos en perseguidores. Eso no está en el corazón de los venezolanos. Ustedes saben que sí, porque sí, en que a los venezolanos. En eso estamos claros y comparto en toda su extensión lo expuesto por mi compañera. Pero quisiera ya en este minuto final que nos queda, la siguiente reflexión. Un gobierno donde en la cabeza del gobierno no cumple con sus palabras, sabe que el país se está reventando a pedazos. Donde los hijos de crianza de la pareja del gobierno son narcotraficantes que están convictos. Donde se es absolutamente pública la manera como violan los derechos humanos. Donde utilizan el canal del Estado para denigrar de la persona humana, para burlarse de los seres humanos. Donde les violan la privacidad de las conversaciones. Donde luego de 18 años han hecho con la Constitución que ellos mismos promulgaron lo que les ha dado la gana. Yo creo que esas son suficientes cartas de presentación para saber que no son personas que se van a sentar en una mesa de diálogo a cumplir con una palabra. Porque esa gente tiene mucho más que perder que unas elecciones. Esa gente cuando salga del gobierno, una buena parte de ellos van con una braguita anaranjada y unas esposas en las manos y otras en los tobillos. Porque tienen deuda con la justicia nacional, con la justicia internacional. Quiero decirle con todo esto, un poco lo que decía mi compañera, que este tono de pronto enardecido, este tono quizá airado, no es otra cosa que la desesperación de venezolanos que ven que sentarse a conversar con delincuentes no es la garantía de que las cosas se van a solucionar. Ojalá usted y todos los que promueven sentarse en una mesa de diálogo a través de esta vía pudieran conseguir la solución de los problemas de todos los venezolanos. Pero fíjate, es una realidad. La mesa de la unidad se va a sentar a dialogar y es mejor dialogar en paz y no luego de una matanza. Yo soy militar retirado. Yo viví el 27 de febrero y viví toda esa serie de situaciones. Entonces es mejor darlo por un hecho que la mesa de la unidad se va a sentar a dialogar con sus puntos y es mejor dialogar en paz que dialogar sobre la tumba de nuestros muertos con lágrimas en los ojos. Y bueno, siempre a la disposición. Mira, yo como soy de política interior yo tengo que estar en Derecho Humano y en el CEDIN. Voy todas las semanas a la morgue. También estoy pendiente, estoy en la comisión del caso Freita Flores y Flores Campos, los sobrinos de la diputada Silvia Flores. Yo estoy en todos esos casos y estoy montado. Pero tenlo como un hecho de que la mesa de la unidad se va a sentar a dialogar y no los condenen por eso. Más bien rueguen porque exista la cordura y exista que Dios nos guíe y nos dé esclarecimiento en la mente y la Divina Pastora nos guíe con su báculo para que busquemos las mejores soluciones para Venezuela. Y por cierto, que te iba a decir, no me dejaste, que Carla es una catadora de cocuy. Ay, sí, es verdad. Ella es mi tierra. La verdad. Así usted ve viendo cocuy, Angola, por Dios. Pero que es sabrosísimo. ¿Qué te pasa? Catadora de cocuy. Muchas gracias, diputado. Toda la suerte del mundo que Dios y la Divina Pastora le acompañe. Saludo al gobernador Falcón de mi parte. Y no sabe además cuánto extrañamos esas tierras. Qué bueno siempre poder conversar con ustedes para que nos traigan un poquito de esos aires. Y mucha suerte porque la suerte de ustedes es la suerte de todos. Así que muchas gracias, diputado. Bye. Lo voy a llamar dentro de tres meses. Y hablamos. Ok, claro que sí. No, porque cada vez que quiera. Esta tribuna es suya. Enseguida regresamos luego de la pausa de publicidad.